Bienvenidos cojones. Continuamos donde lo dejamos con todo el reporte del modelo. Tenemos esos medicamentos, conservadores. Tiene un enemigo bastante sencillo. Almas de juego, son maravillas con él. Vamos a hacer algo más rápido posible. No es que no tenemos lo más rápido posible en el caso. Eso nos evitará a la mayoría de sus ataques. Vamos a su alojense. Si quieren, vamos a sentir algo de loco para eliminar la persona que nos llega a enfermar. Vamos a tener este medicamento. Vamos a tener un ataque muy complicado. Vamos con el enemigo. Vamos con el enemigo. Lo mantiene en las espaldas. Me voy a hacer un enemigo muy importante. Tienes ataque raro que a veces por lo que te hacen se tiene como un salimiento automático de la gente que te hace. No me digas de contacto con la pauta. 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 A mí me atrevería a decir que es incluso más débil que el enemigo de las anjuelas. Pero bueno. Ya bien. Ahora sacamos con este tipo. Acabamos aquí la alchipiedra y como siempre tenemos acceso a roarlo. A este lado. Aquí tenemos. Toma de agregurirse. Y ya pongo un pequeño efecto más. Acá hay hierba de la oscura. Al igual que los jefes anteriores, prácticamente una vez limpiamos esta zona. Elemental descender. Allá abajo encontraremos lo que es la siguiente del arte del jefe, que es básicamente el último archidemonio del juego. Con el último archidemonio del juego. Pero, eso obviamente lo vamos a hacer en la ocasión. Por lo pronto vamos a dirigirnos al nexo para examinar. Vamos a recomenzar desde lo pasado por todo este mundo tan inmundo. En algún momento ya. Está bien, nuestro primer es el alma de monaca irusionada. Básicamente un alma de porquería, pero no es una porquería. Ya que el único hechizo que nos permite es nube ácida, que es básicamente un hechizo que corrompe el equipo y lo destroza. Fuera de PvP es bastante inútil, tristemente. Aunque bueno, es mentira, quizá para algunos NPCs les pueda servir de ayuda. Pero, por eso, la verdad es muchísimo bastante mediocre. Adicionalmente, obtenemos 40.000 más. Si me la preguntan, no hay recompensa bastante miserable considerando todo el infierno que tuvimos que pasar por esa zona. Ahora bien, continuando con el tema de las tendencias, vamos a aprovechar estos últimos minutos del episodio para lo que es la alchipiedra del rey codicioso y la del rey carador. Ponerlas en tendencia completamente negra. Para ello, vamos a aprovechar el modo humano que nos dieron ahorita al derrotar a ese jefe tan mediocre. Y alrededor de nuestro banco o reserva de tierras de alchipiedras de rojos efímeros, vamos a utilizar alrededor de unas trece, para poder poner en tendencia adecuada estas zonas. Así que, pues bueno, saquen las alchipiedras y después de morir, los ven en un momento ya que están en terrestre completamente negra, el palacio voluntario el túnel del comillo de piedra y la torre de la terra y continuar avanzando de forma regular con la guía ya que en el próximo episodio vamos a rotar un jefe, hacer algunas cosas que nos faltan de tendencia blanca, para posteriormente hacer un episodio dedicado únicamente a todos los eventos especiales de tendencia completamente negra, esta parte es probablemente la más difícil del juego, por eso va a tener un episodio dedicado completamente a ello ya que es muy fácil equivocarse y de igual manera al completarlo está atado a varias cosas para el trofeo de platino, entre ellos lo más importante es básicamente el tener todos los anillos prácticamente en una partida, entonces de ahí la importancia de hacer esto correctamente de igual manera les recomiendo antes de hacer ese episodio crear una copia como se llama en la nube, en caso de que quieran obtener la mayoría de trofeos en una sola partida pero bueno, ya entraré un poco más en talle cuando llegue el momento de eso por lo pronto hasta aquí dejamos el episodio muchas gracias por ver, no olviden suscribirse y comentar y pues nos vemos en un próximo episodio de la guía 100% completa de Demon's Souls como siempre todos los enlaces a las cosas a las distintas secciones no seas chillón, pelo quédate, pelo, un chillón como les decía, todas las descripciones o mejor dicho, todos los elementos de la guía están como siempre disponibles en la descripción del video así que pues nada, no sean como paches no sean hipócritas suscríbanse y comenten ya que están viendo esta guía y estoy seguro que les está ayudando para completar al 100% su travesía por el reino de las almas demoniacas de igual manera probablemente esta haya sido la zona o el momento en que el más este, al muerto no, 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 no bueno, sí claro, estoy seguro de ello pero como sea hasta aquí lo dejamos nos vemos en el próximo episodio de la guía 100% completa de Demon's Souls gracias por ver y hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!